El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, por sus siglas TIAR, entró en vigor en 1948 con el propósito de prevenir y reprimir las amenazas y los actos de agresión contra cualquiera de los países de América. Los estados firmantes se comprometen a proveer ayuda para hacer frente a ataques armados y asegurar la paz. El artículo 6 establece que la activación del tratado se justifica cuando se produce un ataque armado contra cualquier estado americano o por cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América. Los que defienden la activación del TIAR argumentan que el régimen de Nicolás Maduro se convirtió en una amenaza para todo el continente. El uso de la fuerza es la última instancia que contempla el instrumento jurídico en su artículo 8. El paso 1 implica el retiro de los jefes de misión. El paso 2, la ruptura de las relaciones diplomáticas. El paso 3, la ruptura de las relaciones consulares. El paso 4, la interrupción parcial o total de las relaciones económicas, de las comunicaciones ferroviarias, marítimas, aéreas, postales, telegráficas, telefónicas, radiotelefónicas o radiotelegráficas. Y el paso 5, el empleo del uso de la fuerza armada. La fuerza es una opción que solo puede usar los estados como mecanismo de legítima defensa, hasta que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decida qué medidas se van a tomar para garantizar la paz. China y Rusia, aliados del régimen de Nicolás Maduro, son miembros con poder de veto dentro del Consejo. Por estas razones, la constitución de una coalición militar internacional que busque deponer a Nicolás Maduro bajo la figura del tiar es improbable, según lo explican expertos. La internacionalista Giovanna de Michele también explicó que el tratado no contempla situaciones conflictivas internas como crisis humanitaria y la presencia de tropas rusas pudiera ser un argumento lejano y complicado de definir para activar el tratado. Gracias por ver el video.